El Hotel Mayaland se encuentra a 10 kilómetros de la plaza principal de Quetzaltenango y ofrece conexión wifi gratuita en todas las instalaciones y salas para banquetes. Tiene unas vistas impresionantes a la montaña desde la terraza. Las habitaciones disponen de ropa de cama, televisión portable y baño privado con ducha. El restaurante del hotel sirve cocina regional e internacional. El Hotel Mayaland cuenta con recepción abierta las 24 horas, jardín, sala de juegos, servicio de planchado y lavandería. Tanto en el establecimiento como en los alrededores se puede disfrutar de una gran variedad de actividades, como el ping-pong. Hay aparcamiento gratuito en el hotel. Este establecimiento está situado a 12 kilómetros del Parque Zoológico y a 15 kilómetros de la ciudad de Salcaja. El Aeropuerto Internacional Aurora está a 3 horas en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.